Llegó a Colombia el reto 2005 Santa Marta, la Sierra Nevada y el Teirona te esperan Han sido seleccionados 5 competencias ecodeportivas Ciclomontañismo, ruedas y aventura extrema River, desafiando las aguas Traking, caminantes de la tierra Callas, navegando hasta el límite Apnea, vívelo profundamente Más de 800 participantes nacionales e internacionales Aceptarán el reto 2005 Será tu conquista ecológica y de aventura